La Carretera Internacional La despensa es de que nos lleve un trailer En estos momentos comenzamos a entrar a la zona serrana, lo que es la sierra meramente Y realmente se nota la diferencia en el suelo, el tipo de árboles que ya comenzamos a ver La hojarasca, típico de un bosque Y que muy pronto entremos a la vista del incendio Esperamos no encontrarnos con algo desagradable y que pronto se pueda combatir Gracias a las manos de los comuneros que aquí vienen en esta ocasión Desgraciadamente pues se llegó el día que no queríamos que se llegara en protección civil Y no tanto por no querer hacer el trabajo de combatir el incendio Sino por no querer que nuestra ecología, nuestro medio ambiente se hubiera afectado por esta situación Al respirar aire fresco, atrás ya quedó prácticamente a 5 metros está la capa de humo Que está emanando este incendio de hojarasca Estamos viendo realmente grandes llamaradas que se están levantando en este momento Y pues ojalá que no se nos salga de control esta situación Escuchamos realmente como es el ruido que genera este incendio El ruido característico tronador Somos la dirección de protección civil en coordinación con la comunidad indígena ¡Suscríbete al canal! Ellos son la brigada contra incendios forestales Que nos acaba de mandar inmediatamente Prácticamente se vinieron en cuanto un servidor hizo la llamada de auxilio a CONAFOR Y como vemos es una brigada que realmente se mueve muy rápido Atiende las emergencias y felicidades para ellos, gracias CONAFOR Y bien pues parte de las estrategias que utilizamos aquí arriba de la sierra Es periódicamente estar sonando la sirena de la patrulla Para que si hay gente alrededor, escuchen que estamos aquí Quizás algunos lleguen a ayudar Y bien pues este es el sonido Que indica que alguna autoridad está aquí arriba en la sierra Combatiendo el incendio En este caso Pues nosotros somos protección civil Pero se ve muy poco, no es para exagerar Es para el lado derecho Para el lado derecho Si tú consideras mandar a alguna persona que revise al lado derecho Y bien como ven desde abajo tenemos ojos también Que están viendo lo que nosotros no podemos ver Desde el pueblo Allá en el módulo de protección civil Es don Celerino Estrada Una persona muy activa Que durante 30 años se desempeñó como voluntario En Comisión Nacional de Emergencia Agrupación de donde también yo surgí Como director de seguridad pública hace tiempo Y que muchas satisfacciones nos ha dado Gracias don Celerino Por su entusiasmo, por su apoyo Y por nunca dejarme solo Estamos en contacto Y bien prácticamente ya me estoy acercando A una de las alas del incendio Voy a tratar de acercarme lo más que pueda Lo que me da la seguridad es que esta parte Que está aquí a mi alrededor Ya se encuentra quemada Pero no obstante me voy a acercar Para que ustedes vivan un poco más de cerca Lo que yo estoy sintiendo Viendo Y viviendo Por aquí alguien dejó olvidada Esta botella de agua Y aquí no importa de quien sea el agua La cosa es Tomar líquidos Observen el humo negro Que se está levantando Es un humo más oscuro Estas son las bocanadas de humo Que nosotros vemos Desde el pueblo Y bien en estos momentos Se está presentando El principal enemigo del fuego Que es el aire Lo cual lo está avivando Vean nada más Lo impresionante Exactamente estamos Presenciando Vean lo impresionante Que es esto Vean Allá al fondo Hay dos personas Ojalá que alcancen a salir Porque esto está Muy caliente Y el aire no nos ayuda nada Tengo que cruzar rápidamente Porque La lumbre viene Hacia arriba Hacia la brecha Si se fijan Todo eso está seco Y Posiblemente Se vaya a quemar Todo esto En un momento más Somos protección civil De Ixtlán del río Nayarit Coordinando las acciones De la brigada Esta es la tarea De la liquidación De un incendio Esta ya se llama Liquidación ¿Usted cuánto tiempo Tiene trabajando En esto? Yo tengo Aproximadamente Trabajando aquí Unos 25 años Mi nombre es Guillermo Polanco Soria Muy bien De la brigada De Rodeo 2 Felicidades Por su trabajo Don Guillermo Y bien Prácticamente Estoy en la parte Más alta Del cerro Que ustedes ven Desde Ixtlán del río Rumbo al sur De la ciudad Este es el punto Más alto Donde prácticamente Tengo mi misma altura Lo que es la sierra No recuerdo Exactamente El nombre De esta sierra Pero como referencia Les digo Es la que nosotros Vemos Desde Ixtlán del río Volteando Hacia el sur Es esa loma Más grande Que nosotros Podemos ver Aquí es donde Estoy parado Actualmente Hoy 6 de mayo Del 2012 Cuando la brigada De los comuneros De Ixtlán del río Y Protección Civil Acudimos a combatir El primer incendio forestal Que se da En este lugar Octavio Platíquenos Cómo va el avance Del trabajo Bueno El avance Ahorita llevamos Algún 60% Ahorita Lo que llevamos Porque el tipo De topografía Aquí es muy difícil Vamos trabajando Y pues lentamente No porque No hay como otras zonas Que están muy partes Que sean parejas Entonces Le vamos dando Le vamos dando Pero llevamos un 60% El avance A la gente Que está trabajando Voluntarios ¿Qué les dice Para que levanten Ese ánimo? Bueno Nos estamos incorporando Unidos Junto con nosotros Compatientes También para decirles Cómo se hace el trabajo Y este Estarlos guiando No más que nada Para que tengan ellos Seguridad Porque aquí Es un trabajo Muy difícil Accidentado Entonces Tenemos que andar Todos juntos Como nosotros Ya tenemos experiencia En esto Entonces Irnos guiando Y les guiando Y decirles Cómo Y bien pues Prácticamente Ya se me descargó El radio Y ahora Tengo que regresar Hasta donde dejé La patrulla Para utilizar El inversor De corriente Y poderlo cargar Esta es mi línea De comunicación Con Exclan del Río Para las cuestiones De emergencia Que se ofrezcan Y bien pues Voy a A conectarse Al radio Para ponerlo A cargar Y a partir de ahorita Comenzamos a estar Nuevamente En comunicación Con el exterior Y bien pues Aquí está Jesús Torres Prácticamente Jesús Torres Es el que Diario ha estado presente En este incendio Jesús Coméntanos algo Tu satisfacción De saber que Estás haciendo un bien Ah no Pues una satisfacción Y un cansancio Manu Que que bárbaro Que andamos bien Agotados todos Pero aquí andamos Echándole ganas Ya llevamos Que cinco o seis días Seis días Con este Que ya Hasta la cuenta Pierde uno Y gracias a los compañeros Que nos han apoyado Muchísimo Bien amigos Pues prácticamente Estamos viendo La última parte Del incendio Que se va a controlar Que es Esta parte Que estamos viendo En la imagen Es el último Contrafuego Con el cual Se tiene la certeza Según lo que nos Acaba de decir De esta de brigada De Conafor Que con este último Contrafuego Se va a combatir Al cien por ciento El incendio Pero esto nos da La confianza Para que en próximos Incendios Dios no lo quiera Tener las facultades La confianza Y el valor Para seguir enfrentando Futuros incendios Don Martín Flores Me imagino Que a lo largo De su vida Muchos incendios Se ha combatido ¿Verdad? Muchos Muchos Hace año por año Nos toca andar En los incendios Sí Pero pues con ganas Porque queremos Al dar en que sea Un arborrillo A la gente irresponsable Que quizás son los Que ocasionan estos ¿Qué les diría? No pues que tomen Conciencia Y que lo hagan Por todos los demás No por ellos Sino por toda La sociedad Que todos necesitamos Del bosque Gracias Don Martín Y felicidades Por su trabajo A estas alturas Ya llevo Aproximadamente 40 minutos Caminando Por la brecha Voy a ver Si me encuentro Con la gente De la brigada En parte Es por la preocupación De que no me contesten El radio Y Es mi deber Como autoridad De protección civil Velar de que No les vaya a pasar nada O corran algún peligro Nosotros Pues estamos En unas zonas de riesgo Con la patrulla Ahí parada Con Con el posible Riesgo De que la lumbre Se nos venga para acá Y yo voy a tener Que salir huyendo Por la brecha Aquí le voy a tener Aquí le voy a tener y pues la comunicación que acabamos de escuchar desgraciadamente es de que nos están diciendo que nuevamente les dio problemas allá abajo ese incendio, esa parte del incendio por lo cual estamos viendo que está saliendo bastante humo nuevamente es una zona que lo que sucede es que un árbol cayó ardiendo y eso les complicó la situación, se les brincó una zona donde ya tenían controlado así es esto del combate a los incendios de pensar que ya se tiene ganada la batalla y de repente se sale de control ¿qué fue lo que sucedió ahorita en esta situación? pues si de aquí ya ves que el aire jala por un lado y para otro ¿verdad? y ya teníamos controlado pero ya ves que como hay mucha brasa y todo eso y hace que se nos rinque la línea donde ya tenemos ya el control are few rockets, missiles en el sky go, go, go ¡Suscríbete! ¡Ahí está abajo! Y bien prácticamente estamos momentáneamente bajo riesgo porque no sabemos el comportamiento del aire Si nos vaya esto a alcanzar o nos acorrales Y aquí estamos, al pie del cañón Amigazo, ¿cuál es su nombre? José Luis García El cansancio se le nota a uno El señor es voluntario, que le he echado ganas Y he estado, anoche le jugaron hasta las 2 de la mañana, algo así Y aquí está firme todavía él echando Hay que limpiarlas, mira Aquí, 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 luego, aquí la toma Y bien pues estamos viendo realmente cómo trabaja la brigada contra incendios aquí en Ixtán del Río Nayarit Es una situación de, pues de mucha presión porque ellos tienen que luchar contra el tiempo, contra el viento, para que esto no pase a mayores Y bien pues en estos momentos ya comienza a caer lo que es la lluvia, la primer lluvia en Ixtán del Río Nayarit Y afortunadamente esta lluvia está cayendo sobre la Sierra de Pajaritos, donde se encontraba el incendio En estos momentos se encuentra la brigada de los comuneros combatiendo los residuos de lo que fue este incendio Pero afortunadamente la lluvia está cayendo exactamente sobre ellos Vemos allá al fondo la tormenta Y pues estas son buenas noticias Tanto para los afectados por estos incendios que somos realmente toda la sociedad Como para los comuneros que tienen 15 días ya combatiendo ese incendio En sueños caminaba yo Entre la niebla y la ciudad Por calles frías desoladas Cuando una luz blanca y helada Hirió mis ojos Y también hirió la oscuridad La vi brillar La veo en el Silencio En la desnuda luz miré Vi mil personas, tal vez más Gente que hablaba sin poder hablar Gente que oía sin poder oír De un sonido que Los envolvía sin piedad Lo puedo oír Sonidos del Silencio Entonces yo les quise hablar Entonces los quise ayudar Quise sentirlos como hermanos Quise tomarlos de las manos Pero no podían No podían despertar Ni entender De un día en el Silencio Se arrodillaban a rezar Aquella luz era su dios Yo les dije que despertaran Que la verdad aquí no estaba Que los profetas no No son luces de neón Ni que dios Se arrodillaban a rezar Siempre arrodillaban a rezar Un saludo Se arrodillaban a rezar Se arrodillaban a rezar